Aunque se levanten mil gigantes contra mí, no temeré El enemigo no podrá tocar mi fe Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Él me hizo coheredera juntamente con Él Y me ha dado el poder para dar y desatar Y declarar una palabra que cambie tu generación Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Lo que es mío, lo que es mío Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío Arrebato, arrebato, arrebato y arrebato con creces Arrebato, arrebato y arrebato, arrebato de los cielos ¡Gracias! 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 Esto es confiar, seguir caminando cuando no es más Seguir mirando hasta que ahí nos va Seguir cantando de dolor y escuchar Esto es un pilar, la tormenta confesó que hay paz Hacia el vacío se te va a soltar No solo pienso en la espía, esto es confiar Esto es confiar Es tiempo de despertar y saber que lo puedes lograr Dios te dio el poder de iluminar la oscuridad Dirígete al rostro de aquel que te alienta y renueva tu ser Sobre tus rodillas su gloria podrás ver en fe Avanza al caminar, vencerás Cuando oras, las tinieblas se van Cuando oras, huye la potestad que te agobia Todo imperio cae Cuando oras, se va la enfermedad Cuando oras, recibes la victoria y la gloria De Dios se ve llegar Cuando oras, huye la potestad que te agobia La guerra tienes que ganar Al caer volverte a levantar Cual soldado valiente La victoria él te dará Revestido de la unción Cruzarás linderos de dolor Con Cristo como escudo Pelearás Seguro Ten fe Avanza al caminar Vencerás Cuando oras, las tinieblas se van Cuando oras, huye la potestad que te agobia Todo imperio cae Cuando oras, se va la enfermedad Cuando oras, recibes la victoria y la gloria De Dios se ve llegar Al orar, verás el mar dividirse Los muros caer, los yugos pudrirse Al orar, verás que Dios va contigo Él será refugio, tu fuerza y abrigo Al orar, tu fe podrá restaurarse Enfermo sanar, heridas curarse La maldad de este mundo menguará Solo debes orar sin cesar Cuando oras, las tinieblas se van Cuando oras, huye la potestad que te agobia Todo imperio cae Cuando oras, se va la enfermedad Cuando oras, recibes la victoria y la gloria De Dios se ve llegar Cuando oras, se rompen cadenas Todo yugo se quiebra Debes orar, vive con fe Cuando oras, las tinieblas se van Cuando oras, tu victoria tendrás Si tienes fe, si tienes fe Cuando oras Si tienes fe, si tienes fe, si tienes fe Te estoy pasando por el fuego Para que te acerques a mí Te estoy pasando por el fuego Para sacar lo mejor de ti El proceso ha sido fuerte Pero no vas a morir Porque en medio del proceso Sacaré lo mejor de ti El proceso es que te anuncia Que viene tu restauración El proceso es que te anuncia Que tu deseo terminó El proceso es que te acerques a donde está mi habitación Si estás siendo procesado Debes darte en tu dolor Te estoy pasando por el fuego Tratando de llamar tu atención Te estoy pasando por el fuego Para sanar tu corazón El proceso ha sido fuerte Pero no vas a morir Porque en medio del proceso Sacaré lo mejor de ti El proceso es que te anuncia Que viene tu restauración El proceso es que te anuncia Que tu deseo terminó El proceso es que te acerques a donde está mi habitación Si estás siendo procesado Debes darte en tu dolor En el desierto es que te acerques a donde está mi habitación En el desierto es que te acerques a donde está mi habitación En el desierto es que te acerques a donde está mi habitación Columna de nube y columna de fuego El proceso es que te acerques a donde está mi habitación Si estás siendo procesado Debes darte en tu dolor Te estoy pasando por el fuego Para que te acerques a mí Voy a pararme en la brecha Como una guardiana del muro Y el enemigo no podrá entrar Ni violentar mi destino Porque a mi lado pelea Jehová, Kivor, varón de guerra Y cuando peleo a su lado Nada me detendrá Nada me vencerá Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Marcando mi tierra Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Marcando los límites Voy a pararme en la brecha Como una leona parida Y marcaré mi territorio En el nombre de Jesús Porque defiende mi casa Jehová, Kivor, varón de guerra Y cuando conmigo va al frente Nada me detendrá Nada me vencerá Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Haciendo vallado Marcando mi tierra Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Marcando los límites El enemigo no podrá encarar mi territorio El enemigo no podrá tocar a mi simiente Como una guerrera Haciendo vallado Haciendo vallado Haciendo vallado Me paro en la brecha Haciendo vallado Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Haciendo vallado Haciendo vallado Haciendo vallado Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo vallado Marcando los límites Marcando los límites Marcando los límites Con la espada en las manos Me pondré en pie de guerra Derribar en montañas Y caerán fortalezas Con la espada en las manos Y con Jesús al frente Caerá el principado Y huirán las huestes No importa cuál sea su rango Se tiene que ir Porque el Dios todopoderoso pelea por mí No importa cuál sea su rango Se tiene que ir Porque el Dios todopoderoso pelea por mí Espíritu de religiosidad Te digo yo sal fuera Tú no tienes autoridad Te digo yo sal fuera A toda mediocridad Te digo yo sal fuera Sallo fuera Sallo fuera 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 Me pongo la armadura y el escudo de fe, revestida de Cristo, pelearé y venceré. No importa cuál sea su rango, se tiene que ir, porque el Dios todopoderoso pelea por mí. No importa cuál sea su rango, se tiene que ir, porque el Dios todopoderoso pelea por mí. Espíritu de religiosidad, te digo yo sal fuera, tú no tienes autoridad, te digo yo sal fuera. A toda mediocridad, te digo yo sal fuera. Sal fuera, fuera, fuera. Sal fuera, fuera, fuera. Sal fuera, fuera, fuera. Sal fuera. Sal fuera, a toda la iniquidad, te digo yo. Fuera, y hecho fuera toda falta de perdón. Fuera, a la envidia y a toda murmuración. Fuera. Echo fuera toda manipulación. Fuera. Espíritu de confusión, te digo yo, fuera. En el nombre de Jesús, te digo yo, sal fuera. Espíritu de religiosidad, te digo yo sal fuera. Tú no tienes autoridad, te digo yo sal fuera. Ah, a toda mediocridad, te digo yo sal fuera. Sal fuera, 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 fuera. Sal fuera, fuera, fuera. Sal fuera, fuera, fuera. Sal fuera. Sal fuera, fuera, fuera. Sal fuera, fuera, fuera. Sal fuera, 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 fuera. Suelto la palabra y profetizo que este pueblo vivirá. La boca de Dios está puesta en mi boca cuando suelto la palabra. La boca de Dios está puesta en mi boca cuando suelto la palabra. La boca de Dios está puesta en mi boca. La boca de Dios está puesta en mi boca cuando suelto la palabra. La boca de Dios está puesta en mi boca cuando suelto la palabra. La boca de Dios está puesta en mi boca. La boca de Dios está puesta en mi boca. La boca de Dios está puesta en mi boca cuando suelto la palabra. La boca de Dios está puesta en mi boca. La boca de Dios está puesta en mi boca. Los besos secos Anulo los secretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida Los besos secos Anulo Toda hechizaría Anulo Toda idolatría Toda maldición De reprendos allá afuera En el nombre de Jesús Anulo Toda pobreza Anulo Toda enfermedad Anulo Toda maldición De reprendos allá afuera En el nombre de Jesús Tengo el corazón de guerrera Soy del ejército celestial Que sale al campo de batalla A pelear En el cielo soy reconocida Y en el infierno temida Porque mi lugar de batalla Será mi lugar de conquista En el área que sigo golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia Pues allí Dios me da la victoria En el área que sigo golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mis finanzas Pues allí yo seré bendecida Tengo el corazón de guerrera Soy del ejército celestial El campo de batalla Es mi ambiente natural En el cielo soy reconocida Y en el infierno temida Porque donde soy enfrentada Será mi lugar de victoria En el área que sigo golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia Pues allí Dios me da la victoria En el área que sigo golpeada Es allí que tendré mi victoria Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mis finanzas Pues allí yo seré bendecida Fui entrenada para la batalla El enemigo no puede ser de frente Porque cuando he sido golpeada La batalla me hace más fuerte Cuando estoy en el campo de batalla Yo me enfrento al enemigo más fuerte Porque es lo que estoy provocando Que mi bendición se acelere Tengo el corazón de guerrera Soy del ejército celestial Que sale al campo de batalla A pelear En el área que sigo golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia Pues allí Dios me da la victoria En el área que sigo golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mis ganas Pues allí yo seré bendecida ¡Gracias! 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 Pueda ver que solo el día está en correr Pueda ver que solo el día está en correr Declaro por tu palabra que los mudos caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo el día está en correr Declaro por tu palabra que los mudos caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo el día está en correr Declaro por tu palabra que el cielo se abre Declaro por tu palabra que los mudos caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo el día está en correr Declaro por tu palabra que los mudos caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo el día está en correr Declaro por tu palabra que el cielo se abre Es tiempo para ver Declaro por tu palabra que el cielo se abre Declaro por tu palabra que el cielo se abre Declaro por tu palabra que el cielo se abre Vivía Envuelta en la soledad Porque No tenía identidad Fui engañada Por ti Y todas tus mentiras Fui tu esclava Y no vi Que poco a poco me moría Yo sé Yo sé Quien soy A mi Dios me puso nombre Yo sé Quien soy Te mueres de asegurar El tiempo Me hizo Me hizo Reflexionar Que en Cristo Yo tenía Autoridad Fui adoptada Por él Por él Y me hizo Su hija Me puso Nombre Me vistió Y por él Soy redimida Yo sé Quien soy A mi Dios me puso nombre A mi Dios me puso nombre Yo sé Quien soy Te mueres de asegurar Yo sé Quien soy A mi Dios me puso nombre A mi Dios me puso nombre Yo sé Quien soy Tengo Quien se asegura Quien se asegura A mi Dios me puso nombre Yo sé Quien se asegura Yo sé Quien se asegura Quien se asegura Su nombre, yo sé, yo lo sé, quién soy, tengo herencia segura. Su nombre, yo sé, quién soy, tengo herencia segura. Su nombre, yo sé, quién soy, tengo herencia segura. Su nombre, yo sé, quién soy. 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 Su nombre, yo sé. Su nombre, yo sé. Su nombre, yo sé, quién soy. Su nombre, yo sé, quién soy. Dime, quién soy. Su nombre, yo sé, quién soy. Su nombre, yo sé, quién soy yo. Su nombre, yo sé, quién soy. Dime, quién soy, quién soy. Su nombre, yo sé, quién soy. Su nombre, yo sé, quién soy. Amándome, yo sé, quién soy. Yo sé, quién soy. Yo sé, quién soy. Amándome, 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 yo sé, quién soy. Me levantaré como profeta de mi casa. Y profetizaré sobre mi generación Que las cosas que hoy están sucediendo No existían cuando Dios me diseñó Dios no hizo la tristeza en mi destino Dios no hizo la ansiedad y la depresión El fracaso, la amargura y la derrota No existían cuando Dios me diseñó Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa es una profeta Soy una mujer clara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata lo que le pertenece Dios no hizo el temor en mi destino Dios no hizo la ansiedad y la depresión Hecho fuera la amargura y la derrota Porque en Cristo yo soy más que vencedor Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa es una profeta Soy una mujer que declara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata lo que le pertenece Cuando empiezo a profetizar Algo grande sucede en el cielo La amargura y la derrota De mi casa de mi casa sale corriendo Cuando empiezo a profetizar Yo le marco el destino a mi casa Soy una mujer de destino Y más que vencedor a mi casa Soy una mujer que en su casa es una profeta Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa es una profeta Soy una mujer clara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata lo que le pertenece Lo que le pertenece Soy una mujer de destino Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa es una profeta Soy una mujer clara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata lo que le pertenece Soy una mujer que respecta Soy una mujer que arrebata lo que le pertenece Cuando empiezo a fr bancos Soy una mujer que holdece de los aires contra espíritus que me han querido quitar lo que Dios me entregó tomo la armadura y me paro en la zona de guerra a pelear hasta que la victoria en mis manos no tenga yo declaro que no tocan ya mi casa no tocan ya mi vida que sueltan a mi familia hoy me paro yo en defensa de lo que Dios ya me entregó haciendo vallado luchando bien fuerte no importa quien me haga frente no, no, no echando abajo todo blando en las tinieblas hoy amenazas que salen de la voz del enemigo que enfrento intentando solo intimidar mi corazón no lo creo tomo la armadura y me paro en la zona de guerra voy a pelear hasta que la victoria en mis manos no tenga yo declaro que yo declaro que no tocan ya mi casa no tocan ya mi vida que sueltan a mi familia hoy me paro yo hoy me paro yo en defensa de lo que Dios ya me entregó haciendo vallado luchando bien fuerte no importa no importa quien me haga frente no, no, no echando abajo todo blando en las tinieblas hoy con nada de lo mío tú te quedarás o yo te doy la orden que lo sueltes ya he decretado una palabra en los cielos en defensa de lo que Dios ya me entregó haciendo vallado luchando bien fuerte no importa quien me haga frente no, no, no echando abajo todo blando en las tinieblas hoy te ordeno que lo sueltes te ordeno que lo sueltes te ordeno que lo sueltes no, no, no te quedarás con nada suéltalo 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 no, no, no te quedarás con nada como una guerrera que intercede como una guerrera que interviene te ordeno que lo sueltes te ordeno que lo sueltes Hoy vengo a establecer el reino de Cristo, declaro que esta ciudad le pertenece a Él. He venido a establecer que todo principado hoy queda sujeto bajo nuestros pies. Hoy vengo a declarar que se abren los cerrojos y aquel que está cautivo recibe libertad. He venido a establecer a Cristo como rey de reyes y les entregamos el dominio de esta ciudad. Establezco a Cristo como rey de reyes y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Arrebatamos y poseemos y les sometemos a su voluntad. Arrebatamos y poseemos y las sometemos a su voluntad. Hoy vengo a decretar un tiempo nuevo, donde se rompen las cadenas que oprimen la ciudad. Establezco a Cristo como rey de reyes y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Arrebatamos y poseemos y las sometemos a su voluntad. Establezco a Cristo como rey de reyes y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Arrebatamos y poseemos y las sometemos a su voluntad. Te coronamos Dios, te coronamos Dios, te coronamos Dios, te entregamos toda autoridad. Te coronamos Dios, te coronamos Dios, ven y gobierna en esta ciudad. Establezco a Cristo como rey de reyes y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Arrebatamos y poseemos y las sometemos a su voluntad. Arrebatamos y poseemos y las sometemos a su voluntad. Arrebatamos y poseemos y las sometemos a su voluntad. Señor quiero que reboses mi mente de ti Y que todo lo que no te agrade no arranques de mí Yo necesito de tus fuerzas para yo poder vencer Pero si tú no estás conmigo sé que no lo lograré Sé muy bien que te he fallado y que una sierva inútil soy Por eso entrego a ti mi alma, transforma la Señor Señor quiero que penetres hasta el fondo de mi alma Y hagas morada en ella donde abrite tu tempranza Que todo lo que respires es el perfume de tu gracia Y que mi boca solo sepa darte gloria y alabanzas Señor quiero que penetres Señor quiero que me hagas olvidar Los problemas que me hacen desmayar Y que a mi alma le des nuevas fuerzas para continuar Porque si tú no estás conmigo sé que no lo lograré Porque necesito de tus fuerzas para yo poder vencer Señor Señor quiero que penetres hasta el fondo de mi alma Y hagas morada en ella donde abrite tu tempranza Que todo lo que respires es el perfume de tu gracia Y que mi boca solo sepa darte gloria y alabanzas Señor quiero que penetres hasta el fondo de mi alma Y hagas morada en ella donde abrite tu tempranza Y que todo lo que respires es el perfume de tu gracia Que mi boca solo sepa darte gloria y alabanzas Señor Señor quiero que penetres hasta el fondo de mi alma Y hagas morada en ella donde abrite tu tempranza Y que todo lo que respires es el perfume de tu gracia Que mi boca solo sepa darte gloria y alabanzas Señor quiero que penetres Entre mi corazón toma mi vida Ambronos y caros Ambronos y caros Un año de derrota para mi país Ellos han hablado De cosas que van en contra de mi vivir No saben que Dios está conmigo No saben lo que Él me ha prometido No saben que el reino de los cielos Está dispuesto para mí Como en días de Dios mandará provisión Este pueblo hoy sabrá que Dios pelea a mi favor Nada, nada, nada faltará Pues a mi lado está Jehová Que pelea por mí Con sus brazos Él me cuidará Con su escudo me defenderá A mi lado estará A mi lado estará De todas sus promesas De todas sus promesas De todas sus promesas hasta el fin Declaro mi vida prosperada Declaro bendito Declaro bendito es mis finanzas Declaro que una lluvia fresca Está cubriendo mi nación Como en días de Dios Como en días de José Dios mandará provisión Este pueblo hoy sabrá que Dios pelea a mi favor Nada, nada faltará Pues a mi lado está Jehová Pues a mi lado está Jehová Que pelea por mí Con sus brazos Él me cuidará Con su escudo me defenderá A mi lado estará Y este pueblo hoy sabrá que Dios pelea Que Dios pelea Dios pelea por mí Que Dios pelea Que Dios pelea Ni nada, nada, nada faltará Pues a mi lado está Jehová Que pelea por mí Él pelea por mí Él pelea por mí Él pelea por mí Él pelea por mí Tu voz Me basta para calmar el dolor Para limpiar entero el corazón Manchado por la decepción Tu voz Es como blanca lana que me das En tiempos de muy fría soledad En tiempos de dificultad El caso es que cuando me hablas Todo el alma se me habla Y si estoy herida sano cuando me hablas Porque así es como eres tú Jesús ¿Qué hay en tu hablar? Que solo al escucharte tengo que llorar Y siento una paz que no puedo explicar Me encanta escucharte hablar Te escondes al hablar Que solo al escucharte tengo que mostrarme Y darte toda gloria porque eres más grande De lo que puedo imaginar De lo que puedo imaginar Mientras de mi alma tengo que decir Tu voz Me falta para calmar el dolor Para limpiar entero el corazón Manchado por la decepción Manchado por la decepción Tu voz Tu voz Es como blanca lana que me das En tiempos de muy fría soledad En tiempos de dificultad El caso El caso es que cuando me hablas Todo el alma se me habla Y si estoy herida sano cuando me hablas Porque así es como eres tú Jesús ¿Qué hay en tu hablar? Que solo al escucharte tengo que llorar Y siento una paz que no puedo explicar Me encanta escucharte hablar Y escondes al hablar Que solo al escucharte tengo que mostrar Y darte toda gloria porque eres más grande De lo que puedo imaginar Y desde el alma tengo que decir Que solo al escucharte tengo que llorar Que solo al escucharte tengo que llorar Y llorar Que solo al escucharte Que solo al escucharte tengo que llorar Amarme siempre Señor Que solo al escucharte того Es como desalabrar Que solo al escucharte tengo que buscarme Y como al escucharte tengo que buscarme ante ti Y de lo que puedo imaginar Y desde el alma tengo que decir Tu voz me basta para calmar el dolor Tu voz y tu voz Es falta de esperanza si no tienes fe Te envuelve la ignorancia si no tienes fe La ignorancia de ceguera te llena los ojos Y Dios te abre el cielo y no lo puedes ver La fe es la certeza de lo que se espera La fe es convicción de lo que no se ve La fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido Y declarar que es tuyo entrar y poseer Esta es mi fe, la fe que tu ahora Esta es mi fe O de aquella mujer que se atreve a tocar Esta es mi fe La fe que espera, fe de lo invisible Fe que supera todo lo imposible Esta es mi fe Esta es mi fe La fe que espera, fe de lo invisible Fe que supera todo lo imposible Esta es mi fe Esta es mi fe Se muerta en las montañas si tu tienes fe Si declaras con tu boca algo va a suceder La fe te hace llamar las cosas que no son como si fuesen Y con abrir tu boca empieza a suceder La fe es la certeza de lo que se espera La fe es convicción de lo que no se ve La fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido Y declarar que es tuyo entrar y poseer Esta es mi fe La fe que tu ahora Esta es mi fe O de aquella mujer que se atreve a tocar Esta es mi fe La fe que espera, fe de lo invisible Fe que supera todo lo imposible Esta es mi fe Esta es mi fe La fe que tu ahora Esta es mi fe O de aquella mujer que se atreve a tocar Esta es mi fe La fe que espera, fe de lo invisible Fe que supera todo lo imposible Esta es mi fe Esta es mi fe La fe que espera, fe de lo invisible La fe que espera, fe de lo invisible La fe que espera, fe de lo invisible Soy guerrera De los últimos tiempos Amenaza Contra mi enemigo Mis armas no son de este mundo Son poderosas en Dios Con ellas derribaré toda fortaleza Lanzo flechas destruyendo Lanzo flechas Arrancando Lanzo flechas Dispersando Gobernadores Y principados Lanzo flechas Destruyendo Lanzo flechas Arrancando Lanzo flechas Dispersando Gobernadores Y principados Soy guerrera Soy guerrera Entrenada en batalla Un martillo Cuando estoy en la guerra Perseguiré 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 Gobernadores y principados, lanzó flechas destruyendo, lanzó flechas arrancando, lanzó flechas dispersando, gobernadores y principados. Fondo mi enemigo como blanco, lanzó flechas como rayos, lanzó flechas destruyendo, lanzó flechas dispersando, lanzó flechas dispersando. Fondo mi enemigo como blanco, lanzó flechas como rayos, lanzó flechas destruyendo, lanzó flechas dispersando, lanzó flechas destruyendo, lanzó flechas arrancando. Lanzó flechas dispersando, lanzó flechas destruyendo, lanzó flechas arrancando, lanzó flechas dispersando, gobernadores y principados. Soy guerrera de los últimos tiempos. Sueño que tú me llevas hasta la gloria. Sueño que tú me tomas en tus brazos. Sueño que andamos juntos bajo la luna. Gracias. Y que adornas mi pelo, con la vela. Mi anhelo es poderte tocar, como toca el viento al rocío en su matricán. Estos son mis sueños, y allí, mi Dios, tú estás. Estos son mis sueños, estos son mis sueños. Estos son mis sueños, y allí, mi Dios, tú estás. Estos son mis sueños, estos son mis sueños. Estos son mis sueños, y allí, mi Dios, tú estás. Estos son mis sueños, estos son mis sueños. Estos son mis sueños, y allí, mi Dios, tú estás. Yo sueño, que llegue el día, en que todo, se haga historia. Estos son mis sueños, que tú hagas que estos sueños, se haga una realidad. Pues mi anhelo, pues mi anhelo, es poderte tocar, como toca el viento, al rocío, en su madrigal. Estos son mis sueños, estos son mis sueños. Estos son mis sueños, estos son mis sueños. Estos son mis sueños, estos son mis sueños. Estos son mis sueños, estos son mis sueños, estos son mis sueños. Estos son mis sueños, estos son mis sueños. Estos son mis sueños, estos son mis sueños. Aquí estoy, toma mi alma A ti me postro, haz lo que quieras Tú de mí, mi alfarero, eres tú Y a mis pasos, por tus sendas de luz Ayúdame a vencer, que quiero ser Oveja fiel de tu rebaño Si soy tu oveja fiel, tú me sabes cuidar Me sabes cuidar Si soy tu oveja fiel, tú me sabes cuidar Me sabes cuidar Si tengo frío, me abrazarás Y con tus alas, me cubrirás Si soy tu oveja fiel, tú me sabes cuidar Mi pastor, eres tú Mi pastor, eres tú Si me alejara yo de ti Tú me saldrías a buscar No, no dejarías mi alma perder Le dirías a Satán que de mí se aleje Si soy tu oveja fiel, tú me sabes cuidar Me sabes cuidar Me sabes cuidar Si soy tu oveja fiel, tú me sabes cuidar Si soy tu oveja fiel, tú me sabes cuidar Me sabes cuidar Si tengo frío, me abrazarás Y con tus alas, me cubrirás Y con tus alas, me cubrirás Si soy tu oveja fiel, tú me sabes cuidar Mi pastor, eres tú Mi pastor, eres tú Si tengo frío, me abrazarás Y con tus alas, me cubrirás Si soy tu oveja fiel, tú me sabes cuidar Mi pastor, eres tú Mi pastor, eres tú Si soy tu oveja fiel, tú me sabes cuidar Mi pastor, eres tú Si soy tu oveja fiel, tú me sabes cuidar Mi pastor, eres tú Si soy tu oveja fiel, tú me sabes cuidar Mi pastor, eres tú Mi pastor, eres tú Soy tu oveja fiel, tú Así son female ¿No? Mi pastor, eres tú Ni soy tú ¿No? No... Ni no... Espíritu Santo, desciende sobre mí, oh ven Viste lo alto y llena todo mi ser En tu palabra hay vida, mi Dios bien lo sé Envía tus ángeles del cielo, conocerte Con tu Espíritu Santo, desciende sobre mí, oh ven Viste lo alto y llena todo mi ser En tu palabra hay vida, mi Dios bien lo sé Envía tus ángeles del cielo, que derrame aceite sobre mí Con tu Espíritu Santo, llena mi ser No descansaré de adorar hasta que no me llenes, oh Jehová Con tu Espíritu Santo, llena mi ser No descansaré de adorar hasta que no me llenes, oh Jehová No descansaré de adorar hasta que no me llenes, oh Jehová Con tu Espíritu Santo, llena mi ser No descansaré de adorar hasta que no me llenes, oh Jehová Con tu Espíritu Santo, llena mi ser No descansaré de adorar hasta que no me llenes, oh Jehová Con tu Espíritu Santo, llena mi ser No descansaré de adorar hasta que no me llenes, oh Jehová Con tu Espíritu Santo, llena mi ser No descansaré de adorar hasta que no me llenes, oh Jehová Con tu Espíritu Santo, llena mi ser ¡Suscríbete al canal! 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 La Nueva La Nueva Allí llegarán, no habrá más tristeza en el corazón Tendremos por rey el gran vencedor Cerca noves del día que trompetas sonarán La ira de mi Padre aquí caerá Que se caerán del cielo, el sol notará resplandor Cuando esto acontezca estaré con mi Señor El reino de los cielos acercándose está Solo los valientes allí llegarán No habrá más tristeza en el corazón Tendremos por rey el gran vencedor Preparado Arregla su corazón Preparado 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 Arregla tu corazón Si me quieres ir con Dios Preparado 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 y pon a hervir mi corazón, si endurecido está, dale más fuego, pero mi Dios te pido, hazme llorar. Ablándame, si mi corazón endurecido está, ablándame, si algo de mí tienes que arrancar, ven hazlo ya, pero por favor, te ruego, hazme llorar. Ablándame, si mi corazón endurecido está, ablándame, si algo de mí tienes que arrancar, ven hazlo ya, pero por favor, te ruego, con tu Espíritu Santo y fuego, hazme llorar. Haz que mi cuerpo se mueva, y mis ojos se junten, y gemidos de mi alma, se apoderan de mi mente, pero mi Dios te pido, hazme llorar. Ablándame, si mi corazón endurecido está, ablándame, si algo de mí tienes que arrancar, ven hazlo ya, pero por favor, te ruego, hazme llorar. Ablándame, 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 ablándame. Hablándame, hablándame Hablándame, hablándame 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 Y a prima noche despertarme llenando los de ti Quisiera tener dos corazones y a tiempo solo por ti Diciéndote lo mucho que te quiero Y lo poco que sería sin ti Es que no basta un solo corazón para quererte No basta un solo corazón para adorarte Cómo encerrar en un espacio tan pequeño Algo tan grande como el amor No basta un solo corazón para quererte Es que no basta un solo corazón para adorarte Cómo encerrar en un espacio tan pequeño Algo tan grande Quisiera tener dos corazones Y que mi mente y mi alma no piense más que en ti Quisiera tener dos corazones Diciéndote lo mucho que te quiero Y lo poco que sería sin ti Es que no basta un solo corazón para quererte No basta un solo corazón para adorarte Cómo encerrar en un espacio tan pequeño Algo tan grande como el amor No basta un solo corazón para adorarte No basta un solo corazón para quererte Es que no basta un solo corazón para adorarte Cómo encerrar en un espacio tan pequeño Algo tan grande como el amor Es que no basta un solo corazón para adorarte Es que no basta un solo corazón para adorarte Cómo encerrar en un espacio tan pequeño Cómo encerrar en un espacio tan pequeño Algo tan grande 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 Gracias. 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 Gracias.